Partimos desde muy temprano cargados de esperanza y mucha solidaridad porque en Malacatoya nos esperaban decenas de familias que necesitaban de todos nosotros. Son las mismas familias que año con año sufren por la crecida del río que atraviesa estas comunidades. Pero unidos somos más fuertes, no se olvida de ellos. Este año los afectados fueron los habitantes de Las Tapias, Malacatoya, El Tabacal y Tepalón 2. Aquí alrededor de 500 familias recibieron paquetes con ropa, zapatos, granos básicos, entre otros enseres domésticos. Esta es la segunda ocasión en la que Voz TV visita la zona. Siento que así muy agradecido y ojalá que así como lo están dando ahora siempre se acuerden de los otros porque los necesitamos porque todos los compañeros no han tenido trabajo y se necesita alimentación para las criaturas. Con gracias al Señor pues está bueno que se acuerden de nosotros y así siempre que sean también que se acuerden de nosotros. No esperamos que los vieran venido a dar esto porque ya solo dan cuando está la llena. Ya después ya se terminó todo, ya no hay más nada. Pero bienvenido porque lo dieron. Así, aunque sea, es una bendición de Dios que los hayan traído, aunque sea algo. ¿Cómo han sido los momentos durante la lluvia y después de la lluvia? Después de la lluvia pues pésimo porque todo es que llueve y el río llena, ya todos estamos en agua, triste pues. En el casco urbano conocimos la historia de esta señora, quien desde hace 34 años convive con una llaga en sus pies. Es por eso que durante nuestra visita le llevamos un medicamento que utiliza para poder limpiar la herida. De suerte que está mi hija pues que me ayuda ahí a hacer las cosas porque yo ya no puedo andar caminando porque se me suelta en sangre eso y es un peligro. Ve, la mayoría del tiempo ahora la manejo solo sentada y acostada. En el 2017, debido a las fuertes lluvias que se registraron, un equipo de voluntarios del Canal del Orgullo Nicaragüense se trasladó al lugar como parte de la primera edición de la campaña Unidos Somos Más Fuertes, que reúne los valores de humanismo y solidaridad que este medio de comunicación ha puesto en práctica desde sus inicios. En dicha ocasión también se visitaron comunidades afectadas de Tola, Rivas y San Francisco Libre. Decidimos también venir a Malacatoya porque es una de las zonas que ha sido bien afectada, según reporte de los líderes de comunidad, y hemos visitado Tabacal, Malacatoya, Las Tapias y estamos finalizando en Tepalón, donde miramos la gran cantidad de familias que se han sumado también a recibir este donativo, que junto con la audiencia que se ha motivado en realmente llevar ese donativo a las instalaciones de Voz TV, ahora se hace efectivo con todas las comunidades de Granada. Creo que la otra parte que no conocen las personas es que a lo mejor ven el trabajo periodístico que hacemos, entonces es algo gratificante al final compartir con las personas lo que los televidentes han hecho posible y también las empresas de realidad de Voz TV. Es mi segundo año, me siento súper agradecido con Voz TV y todas las personas que han apoyado, y pues es una gran bendición y invito a las personas a que tengamos esa iniciativa para poder apoyar a toda esta población. Primero que todo es apoyarnos entre los nicaragüenses porque solo el pueblo salva al pueblo y segundo es un nacer cristiano, o sea ayudar al prójimo, dar de lo poco que tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que nos está costando y sobre todo en estas circunstancias que está pasando el país. Este año no fue la excepción, la entrega de estos paquetes pudo ser posible gracias al apoyo de la audiencia que decidió sumarse al llamado para apoyar a cientos de nicaragüenses afectados por las lluvias y empresas como Calzado Alex, quienes donaron 200 pares de zapatos escolares, así como el hogar Zacarías Guerras que aportó con ropa para los damnificados. ¿Contenta con este regalo? Sí. ¿Por qué? A ver, contame. Porque nos vinieron a dar estos zapatos y nos vinieron a dar comida. ¿Estás contenta por los zapatos, a ver? Sí. ¿Por qué estás alegre? A ver. Porque me regalaron estos zapatos. Les informó Héctor Rosales. ¡Unidos somos más fuertes! ¡Unidos somos más fuertes! ¡Unidos somos más fuertes! ¡Unidos somos más fuertes! ¡Unidos somos más fuertes!